Hola Santa Santísima, mira que como el tema de los infanticos está tan mal que somos cuatro y el de la guitarra, habíamos pensado si te parece bien darle un nuevo aire. Sí, sí, un poco más de modernidad, de mal, que el bendita y alabada sigue valiendo. Sí. Sí, lo que pasa es que hemos salido a la calle y hemos descubierto que está de moda pues otras cosas y hemos hecho una fusión a ver si te gusta. Vamos allá, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, la comunión. Tres, el matrimonio. Cuatro, la decepción. Y si te gusta, manda una señal o algo. Una bomba que no explote. Vamos a echar japones de la torre. Vale.